En la colonia Guajito, zona 21, sobre la tercera avenida y tercera calle, se registró una balacera. Un hombre le disparó a Brian Paolo Hidalgo Marín, de 23 años, cuando se encontraba lavando su vehículo afuera de su casa. Agentes de la subestación de la colonia Justo Rufino Barrios, que se mantenían brindando seguridad en el sector, iniciaron una persecución en contra del presunto atacante, logrando capturarlo en la cuarta avenida frente al numeral 4-1-74. Él fue identificado como Brandon Escobar Morales, de 25 años, originario del departamento de Retauleu, y se le incautó un arma de fuego y una motocicleta sin placas de circulación, que conducía al momento de dispararle a Hidalgo. Por la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada al Hospital Roosevelt, donde indicó que desde hace varios días había sido amenazado.